David Lozano Blancas, Coordinador Mexicali de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales informó la mañana de ayer que se está investigando como un asesinato la muerte de una mujer cuyo cadáver fue localizado semidesnudo en un lote baldío en el fraccionamiento Palmar de Orizaba y que las terribles lesiones que presentaba en su región inguinal y demás partes del cuerpo eran consistentes con un atropellamiento. Agregó que una expareja sentimental de la mujer fue quien la identificó como Belén Hernández Cruz, de 40 años, quien era residente del fraccionamiento Santa Bárbara, quien no tenía reporte de desaparición ni se tiene aún un móvil del crimen. Agregó que las CIE recibieron el reporte del hallazgo a las 8.30 horas, indicándoles que en la calle Burocracia y Palma Canaria estaba una persona del sexo femenino tirada, semidesnuda y con terribles huellas de violencia. De las primeras impresiones es que se trató de un atropellamiento, lo cual fue confirmado por un seméfo. Se indicó que tendría una evolución de muerte de entre las 8 y 12 horas y que la lesión que se le apreciaba sería como consecuencia del impacto de un vehículo en su persona. Incluso había huellas de neumáticos en sus piernas, las cuales estaban manchadas de sangre. No tenía heridas de bala, tampoco de estrangulamiento, y la causa de la muerte se dijo que era por traumatismo cráneo encefálico, pero aún así lo están investigando como un homicidio. Indicó que están a la espera de los documentos que acrediten legalmente que ella es quien fue y que la persona que la reclame identifique sea familiar directo. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.